Hola, soy Mar Piñol, 23 años, desde España. Este año nos hemos unido en IL junto con todo el equipo de Lleides. Estoy muy contento porque también hemos entrado al campeonato del mundo y al europeo con el Night of the Jams. Y nada, el principio del año ha sido un poco complicado para mí. He tenido un par de caídas con un par de lesiones que me han mantenido fuera de la pista. Pero bueno, poco a poco me estoy sintiendo mejor y ya preparado para dar lo mejor de mí.